Sí, chicos, tal vez la carta más especial y más deseada por todos está aquí, amigo. Por primera vez, Cristiano Ronaldo tiene una carta Player of the Week, un jugador Pout. Podrá o no ser tan bueno. Y es tal vez la primera y última carta del bicho Player of the Week. Un bicho especial. Hay mucho sentimiento acá. Chac, confiemos en que me saldrá el mejor de la caja. El comandante, amigo. Cada vez que hablen de Cristiano Ronaldo, aunque no seas portugués, te levantas y saludas, por favor, hermano. War GG. No, chicos, ¿cómo que? War GG. Dios, a ver. Es que es hermoso, amigo. Chac, yo pido hacer ese, ¿eh? No, 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 Chac. No, no, no. Ey, ey, yo pedí primero. Yo lo pedí primero, amigo. 67 de equilibrio. Mi primito corre más que Cristiano. 77 de velocidad. 76 de aceleración. Cristiano, ¿qué te hicieron, hermano? ¿Qué te hicieron? Más acabado que en la liga árabe. Miren eso. Tiene tijera, recorte y cambio, cabezador. Vamos, este tipo es 100% un cazagoles, ¿eh? Chac, ¿cómo que no es regularidad firme? ¿Cómo que el bicho no está firme? ¿Cómo que el bicho no está firme? Por favor, por favor, Cristiano. Cristiano, vete a la liga sin liga. Sin liga. A la liga árabe. Hola. ¡No! ¡Cristiano! ¡No! Última oportunidad. Último intento. Se quiere hacer esperar. Yo lo sé, amigo. Se quiere hacer notar, ¿sabes? Se aguanta hasta el último momento para salir Cristiano Ronaldo. Bienvenido a la familia, Cristiano. Cristiano, bienvenido a la familia. ¿Quién ven? Así se hace en mi pueblo, amigo. Cristiano Ronaldo en flecha azul. Al Cristiano le voy a poner delantero liberado para que dure más tiempo, ¿sabes? Tiene Lewandowski, Messi en PayPal, Neymar. Tiene Ronaldinho, Pedri, Rafael. Miren eso, no juega con laterales. Que este tipo no tiene laterales. ¿Y quién defiende ahí? Diosito. El rival tiene síntomas de guardión. Es de Special One. Tremenda tabla. Sí. Cristiano Ronaldo, por lo que veo, está muy marcado. Miren a Pedri. ¿Lo vieron? Miren a Pedri. Pedri en lugar de estar como... Pedri cubriendo a Cristiano Ronaldo. Dios, lo que me faltaba. A ver. Bien. No, me recargo en todo. ¿Qué bien? ¿What? ¿Qué mal? Digo, qué bien. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Dios! ¿Viste tremendo golazo como la empalmó? Grande mi congelante. Mira, mira, mira como la empalmó. Una formación. Fue la de... Es la de... Perdón, no entendí. ¡Miren la estalla! Miren, chicos, no tiene laterales. Y se nota... ¡Madre santa! ¡Pieter Check! Podemos aprovechar que no tiene laterales. Y la verdad que Cristiano Ronaldo solamente es cuestión de darle el balón y rematar. Tal vez ya no tenga tanta velocidad, pero tiene mucha definición. ¡Madre santa, Ronaldinho! A ver, Cristiano, ¿cómo vas por arriba? Veamos qué tal funciona Cristiano Ronaldo por arriba. A ver, ¿la ganas a Pedri? Muy bien regateado, amigo. A ver, ¿tendrá nuke ball Cristiano Ronaldo? Cristiano, como en los viejos tiempos. ¿Qué? Bah, creo que ni siquiera se movió, ¿sabes? Lo que tiene diferente este Cristiano Ronaldo a otros es que este tiene paz al primer toque. Por lo que si quieres jugar colectivamente, antes Cristiano Ronaldo tal vez no te servía mucho. Pero ahora sirve más para el juego colaborativo. ¿Penal? No, quería mi penal, amigo. Quería mi penal para que todo el chat dijese, no, Cristiano Penaldo. Solo de penal marca y tal. A ver, ¿se lo hacemos? ¿Se lo hacemos bien? Mira, Cristiano. Cristiano, no, lo veía Cristiano. Bueno. Tremendo regalo. Tremendo regalo, amigo. Sí, Cristiano. ¡Cristiano! Le dicen el vivo, hermano. O en pase. Mira el pase allá. Tremendo el pase. Amigo, Pedri. Pedri tercer de central. No sé. O descubrió el nuevo fútbol. O por qué tiene a Pedri de central, ¿sabes? Sí, Cristiano. ¿Qué mierda? Cristiano. Bien. Bien. A ver, lo voy a intentar. A ver, Cristiano, ¿la ganas? Claro que la ganas, Cristiano. Claro que la ganas. Mira, mira, mira. Que hasta le rebotan los balones, ¿sabes? Venga, venga, venga. No pasa nada aquí. Venga, bien. Bien, salimos. Mira, 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 Cruyff. Y el bicho. ¡Ay, mi madre, el bicho! Está rotísimo. Es Goa de este tipo. Vinicius, Cristiano, hermano. Cristiano Ronaldo. El meta del... ¿Cómo? ¡Venga, bien, Peter Check! ¡Bien, Peter Check! ¿Y por qué no? Una manita. ¿Por qué no la manita, amigo? ¿Por qué no la...? De la que me acabo de salvar. ¿El equipo de Arabia Saudita mejor que Portugal? ¿Puede ser? Digo, Cristiano Ronaldo lleva más goles en Arabia. ¿Cómo? Player of the Week, Cristiano Ronaldo. Me salió... Mira, aquí lo tienes. ¡Pumba! ¡Ay, la desvió el cabrón! Cristiano Ronaldo. Me salió Rice. Y... ¡El bicho! ¡Pumba! Oye, que casi le pega a la gente, ¿eh? Es bueno, ¿eh? Miren. ¿Sí? ¡Qué buen pase! ¡Penal! Me gustaría que Marruecos fuese la nueva Croacia. Que fuese la nueva sorpresa de los mundiales. Y en lugar de ser sorpresa, fuese un habitual. ¿Vamos? No. Bien defendido. Es que me deja todo este espacio el rival. Pasa el primer toque. ¡Vamos! ¡Ay, el bicho! Hermano, ¿vieron ese paso el primer toque? Eso, chicos. ¡Oh! ¡Cristiano! La forma en que se fue de dos. ¡Se fue de dos! ¡Se perfiló! ¡Tiro! Lo siento, hermano. El bicho. Miren, miren cómo se fue de dos. Mira. Al ángulo. El Goat. El Goat haciéndose presente. El Goat. Siempre Goat. Nunca en Goat, amigo. ¿Va por más? A ver. ¡Pumba! Ay, para los que me decían que Cristiano Ronaldo estaba acabado. Que Penaldo. Que el Mr. Banca. Nunca había ganado un mundial. Que es cierto eso. Pero vamos. Eso no hace que sea un mal jugador, ¿eh? Todos los que decían de Cristiano Ronaldo. Ya vamos a hacer cuando se retire, amigo. No vamos a poder hacer... ¡Amigo! ¡La jugada preparada! ¡Qué buen pase de Gunnarsson! Retiro todo lo dicho. Retiro todo lo dicho de Gunnarsson. Miren, pasa el primer toque. Pasa el primer toque. No, chica. Cristiano Ronaldo. La asociación, chicos. Pero tú le puedes llamar padre. Tú le puedes... A ver, pasa el primer toque. ¡Oh! Estuvo cerca, ¿eh? Están viendo lo que estoy haciendo con él. No hay nadie, ¿eh? No hay nadie tan más determinado como él. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Me tardé! A ver, a ver, a ver. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Ojo al piejo! ¿Sí? ¿No? ¡Vamos, vamos! ¡Viera, viera! Madre santa el rival, ¿eh? Aquí confunden conejos con ratas. Efectivamente, Johnny. El nuevo Cristiano Ronaldo, Player of the Week. Háganle como quieran. Háganle como quieran. Mira, con mi dedo chueco y todo, amigo. Mira ese dedo. Cristiano Ronaldo, Player of the Week. Para definir, está totalmente ido. Loco. Roto, hermano. Pero si quieres aprender otro jugador que está más roto, amigo, checa este otro video. Créeme, bastante roto está este tipo. Y oye, no seas una rata y dale like al video, ¿eh? Te estoy viendo.